Muchas gracias por continuar con nosotros y esta mañana en el segmento de Tus Mascotas vamos a hablar de un tema bastante interesante, tipo de hongos que ocasionan los gatos. ¿Cómo está Río? ¿Cómo andas todos? ¿Todo bien? Recuperado de la semana. Recuperado. ¿Cómo le fue esta semana larga? Bárbaro, trabajando como siempre. Vamos a hablar un poquito de este tema. No sabíamos bien qué hongos son los que ocasionan los gatos. Bueno, estuvo circulando un post por redes sociales y por varios lados que preocupó mucho a la gente. Me han hecho muchas consultas sobre la esporotricosis cutánea. La esporotricosis cutánea es un hongo que transmite el gato. Es originario de Brasil. De hecho, el hongo se llama esporotricosis esporocitros brasiliensis. Y estaba limitado Brasil, pero ya pasó fronteras. Inclusive llegó a Inglaterra. Y es una enfermedad bien grave. La gente creo que con este asunto en las redes sociales es bueno informarse, pero a veces se mal informan. Entonces, con este tema yo creo que en Nicaragua no tendrían que preocuparse porque no está en el país. Pero sí tendrían que preocuparse porque está en Panamá. ¿Está en Panamá? Está en Panamá. O sea, ya América del Sur se ha difundido por todos lados y trascendió fronteras. Ya llegó a Centroamérica. Está en Panamá y puede venir en cualquier momento. ¿Qué es lo que vamos a ver en el gato? Generalmente lesiones de inflamación en las armadillas plantares y lesiones alrededor de la nariz, como costras, que inclusive le entorpecen la respiración. Y esto se transmite generalmente, recuerdo cuando era estudiante, estudiando para un examen, me ha sorprendido ver que en un libro entre las enfermedades transmitidas por gatos eran la fiebre por arañazo de gato. El arañazo de gato transmite muchas enfermedades. Esta es una de las que transmite. Por ejemplo, los pacientes que aparecieron este mes pasado en Inglaterra, fue un gato que rescataron en Brasil. Se lo llevaron a Londres y ahí afectó a la dueña del gato porque la arañó, a la hija de la dueña del gato porque lo arañó y al veterinario que lo revisó porque también fue arañado. ¿A todo arañado? A todo arañado. Todos tuvieron grandes lesiones cutáneas que son muy difíciles de combatir porque los hongos, cuando están en piel, no tienen acceso a lo que es la irrigación sanguínea. Entonces los medicamentos por pastillas no les llegan. El otro día justo le comentaba a una amiga que la veía que estaba tomando las pastillas. ¿Para qué estoy tomando pastillas para los hongos? No, por las uñas. Bueno, pues la sangre no te va a llegar a las uñas. Le digo, pasarte algo tópico. Y esta es una enfermedad que puede venir, además, con congestión pulmonar, con dolores de cabeza, con inflamación de los ganglios, con gran malestar, es bastante dolorosa y es muy difícil de curar. Esto sería lo que circuló por redes que asustó a mucha gente. Mucha gente me consultó, me decían, ¿es cierto? Esto sí es cierto. Pero todavía estamos, no podemos decir estamos lejos porque también cuando la pandemia, mirá la enfermedad está en Wuhan, China, que ni siquiera sabíamos dónde quedaba Wuhan. Y mirá cómo después se desferramó por todos lados. Ahora, la más común acá en Nicaragua, que ya hablamos en algún programa de este, es la tiña del gato o el empeine del gato. La tiña. Tiña o el empeine. Que está causado por un dermatrofitus, o sea, un hongo, que lo que produce son, vos agarrás el gato, no precisás que esté en él, simplemente por el contacto con la piel. Ahí te vienen paños, te vienen manchas, que no sabés ni de qué son, vas al dermatólogo y no asociás. Y es el gato que te lo está transmitiendo. Entonces yo recomiendo que todos aquellos que tienen gatos y son amantes de los gatos, primero que tengan cuidado con la piel del gato y pueden hacer alguna medida de aplicarle un antiséptico, hay varios antisépticos para eliminar los hongos. Y sobre todo que se tomen el cuidado, si el gato no es muy bravo, de por lo menos una vez al mes agarrar las patas del gato, agarrar un desinfectante que puede ser clorexidina y limpiar esas uñas. A mí toda la semana me están arañando por mi trabajo y por suerte no he adquirido ninguna enfermedad, pero puede ser. Con todas las mascotas hay que tener cuidado, porque todas las mascotas nos pueden transmitir enfermedades. Pero en el caso son especialmente molestas estas dos, porque es muy común si tenés un gato chico, por ejemplo, el niño viene, lo chinea, se lo pone en el pecho, se lo pone sobre las piernas, se lo pone en otro lado, cuando alguien lo quiere y terminas con hongos, que te pueden dejar extensiones sin cabello en la cabeza, paños muy feos, algunos con úlceras, algunos con mucha irritación. Y es por eso. Entonces, lo recomendable es, si yo agarro un gato que no lo conozco, no tocarlo, no tocarlo o enseguida tocarlo, lavarme bien las manos para evitar este tipo de cosas. Efectivamente, y estamos hablando de cómo los gatos demuestran en su pelaje, en su cuerpo, esta llaga que está diciendo usted, pero cómo transmiten el hongo a nosotros, a los seres humanos, cómo se nos ve nosotros en la piel ese hongo. Bueno, se nos van a ver lesiones redondas, en las que perdemos el pelo de esa zona, en el mejor de los casos. En el mejor de los casos. En el mejor de los casos. Porque esa lesión también se puede volver irritativa, tener crecimiento de tejido, costra, darnos mucha picazón y al darnos mucha picazón nos empezamos a rascar y al rascar con las uñas estamos diseminando la enfermedad por toda nuestra piel. Porque nadie se rasca solo en el lugar, siempre haces así. Entonces ahí te estás sembrando el hongo. ¡Guau! ¿Y qué otro síntoma? ¿No notan ningún síntoma de calentura? No, no, no. La dermatofitosis o tiña solamente nos da ese tipo de lesiones. La otra sí, la esporotricosis, nos va a dar muchos síntomas. Problemas respiratorios, problemas digestivos, problemas de inflamación de ganglios, dolor de cabeza, dolor de cuerpo, etc. Para la gente que está viendo ahí, de verdad, en casa está, los hongos que puede tener su gato, ¿cómo lo curamos? ¿Cómo lo tratamos? Bueno, hay spray antimicóticos que sirven para hacer el tratamiento de estas cosas. Hay que llevarlo al veterinario para que le haga un buen examen y que le limpie las uñas para que no me esté arañando y contagiando. Ojo que cuando se hacen raspajes cutáneos siempre aparecen hongos porque es común que haya hongos en la piel. Sí, pero el tricofitis, mentagrofitis o dermatofitis, mentagrofitis, es muy fácil de distinguir y tiene que ser el veterinario que tome la prebenda. Lo importante es que la gente reflexione que no es solamente alegría tener mascotas, no puede generar problemas y estos problemas ser muy graves porque a nadie le gusta que lo vean con manchas en la piel. Claro, hablamos de las causas, hablamos ya de los tratamientos, pero creo que hay algún tema muy importante y es la prevención. ¿Cómo prevenimos? Porque podemos ver a nuestro gato sano, pero ¿cómo prevenimos? ¿Usted como veterinario nos puede decir este hongo o cualquier tipo de hongo que pueda surgirle? Bueno, te diré que en el caso de la esportricosis es difícil de prevenir, inclusive es una enfermedad que tiene pocos años de descrita y se sospecha que es porque los gatos comen ratas infectadas. Pero no está comprobado, no está comprobado. El otro hongo sí, llevándolo veterinario de una vez cada tanto, haciendo una limpieza de uñas para desinfectarlas, poner un antimicótico a nivel de la piel, con eso hacemos la prevención. Pero la otra todavía no se sabe mucho, los tratamientos son experimentales y se sospecha que es por gatos que comen ratas. Perfecto. ¿Cómo lo podemos encontrar para la gente que está abrita en casita y sé que están pendientes de esta entrevista? Sí, ahí me pueden consultar al WhatsApp por el 8852-1488, que con gusto los atenderé y evacuaré las consultas que sean pertinentes. Muchas gracias, Rippo, por acompañarnos esta mañana y traernos este tema bastante interesante. Vamos a ir con nuestra morenaza, con la Dala, que nos tiene muchísima información para todos ustedes. Gracias.